Música Que hay que ayudar a la humanidad a que sea más humana Y esa es parte de nuestra tarea fundamental Porque la humanidad, la única manera de que sea humana Es que logre superar la barbarie que significa el capitalismo y el imperialismo Y logre construir el socialismo Y esa es una tarea de los comunistas y los comunistas como razón de nuestra existencia histórica El capitalismo por la vía del reformismo Esa realidad Que viene actuando sobre nuestra conciencia Es necesario que nos paremos a reflexionarla en profundidad Y a trabajar este tema en profundidad Porque nosotros como partido defendemos las reformas Ciertamente Ha sido así históricamente Y defendemos la reforma En función de que las mismas sirvan A los procesos de acumulación Que permitan Romper la hegemonía del capital Romper la dominación imperialista Avanzar en la liberación nacional Y abrirle perspectiva A la construcción del socialismo Y sin embargo Tenemos que siempre plantearnos Esa disyuntiva Que una mujer a la que también le rendimos Homenaje al día de hoy Se planteó en su momento Y que en general los clásicos del marxismo Incluyendo a Lenin Se plantearon en su momento Que es la disyuntiva Entre reforma y revolución Y debemos tener claro camarada Y esto lo estamos diciendo hoy en este acto Para que reflexionemos y actuemos en consecuencia Es necesario que tengamos clara conciencia De que el capitalismo No lo entregaremos con reforma No lo liquidaemos mejor dicho Con reforma Sino que lo liquidaemos Con revolución Obrera campesina Popular revolucionaria Y que en esa dirección Tenemos que empezar a trabajar Con mucha mayor fuerza Y con mucha mayor decisión Desde el partido militar Y esa agresión del imperialismo Que hoy cuenta en nuestro país Con el control de un poder fundamental Del Estado Que es la Asamblea Nacional Esa agresión multifacética del imperialismo No amaina Se profundiza Se amplia Se desarrolla En una abierta disputa En una agresiva disputa Por el poder político Y por controlar La riqueza de nuestro país Y colocarla de nuevo al servicio Del capital transnacional Y el objetivo fundamental Que le ha trazado Al imperialismo Es reconquistar Para el gran capital Transnacional Y las oligarquías Del continente latinoamericano Es reconquistar Los espacios de poder De los cuales Han sido desplazados A lo largo De esta década y media Y recomponer La dominación Del imperialismo En el continente latinoamericano Y jaribeño Que nosotros no debemos Negar Como algunos Sectores revolucionarios Lo hacen Porque al negarlo Perdemos De vista El carácter científico De nuestro análisis Porque al negarlo No tenemos en cuenta La agudeza De la lucha de clases Por el poder Que se desarrolla En nuestro país Y en América Latina Y en el mundo Por eso es que nosotros No negamos Que en efecto Juega un papel fundamental En la realidad Actual de Venezuela Y de América Latina La agresión Multifacética Del imperialismo Y las oligarquías La callas Contra nuestro pueblo Y ese plan Que era el que Nos estábamos refiriendo Al comienzo De la derecha Y el imperialismo Del capitán Que es un plan mundial Como ustedes lo saben En el desarrollo De la confrontación De la lucha Por el poder mundial En el desarrollo De la lucha De clases A nivel internacional El imperialismo Se ha propuesto Recomponer Su dominación Y eso es lo que Estamos viviendo La contraofensiva Del capital Contra los procesos Progresistas En Andrés Independientemente De que esos procesos Se estén desarrollando Sobre forma Capitalista De desarrollo Si esos procesos No se subordinan A los intereses De las transnacionales Imperialistas Esos procesos Son agredidos Por los estados Al servicio De las grandes Asociaciones Monopólicas Transnacionales Y eso es lo que Está aconteciendo Hoy El desarrollo De la contradicción Que hemos señalado Aquí en muchas oportunidades Nació el imperialismo Pero unida a ella El desarrollo De las contradicciones Interimperialistas Y como el imperialismo Norteamericano Europeo Recompone Su condición Egemónica Mundial Como liquida Los procesos Que han insurgido En algunas partes Del mundo Particularmente En América Latina Procesos reformistas Pero procesos Que debilitan La dominación Del capitalismo Transnacionalizado Y como a la vez Impiden Un bloque emergente De países Capitalistas Fundamentalmente Que se agrupa En el BRIC Como esos países Esas economías Y los monopolios Que tienen asiento En esos países Influyen en la política De esos países Y determinan La política También de estos países Como Esos países Emergentes Y sus grupos Y asociaciones monopólicas Pueden ser neutralizados Eso es En lo esencial Lo que acontece A nivel mundial Como el imperialismo Norteamericano Europeo Recompone La dominación Mundial Neutraliza A un nuevo bloque Capitalista Emergente Y recoloniza Los países Las economías Los continentes Donde un grupo De países Y de gobierno Se lejan Insubordinados Y esa contraofensiva Del capital La venimos viviendo En el continente Latinoamericano Y caribeño Con una realidad Que ya la vio El 14 congreso De nuestro partido En agosto Del 2011 Que en lo fundamental Estos procesos Incluyendo El venezolano Lo decimos En agosto Del 2011 Son procesos Progresistas Con contenido Antimperialista Profundamente Democrático Y participativo Pero esencialmente Reformistas Y ese carácter Reformista Le colocó Un techo A los procesos Latinoamericanos Y caribeños Porque como ya Lo decía María Ategui En la década Del 20 Las llamadas Burguesías Nacionales De América Latina No han estado Ni están Hoy tampoco En condiciones De defender Los intereses Patrióticos Del pueblo Las llamadas Burguesías Nacionales Se han Subordinado Históricamente A los intereses Del capital Transnacional Y utilizan El aparato Del Estado Para enriquecerse No para construir Procesos Soberanos De liberación Y también Así es En Venezuela O esa Contraofensiva Agresiva Del imperialismo Consiguió Los procesos Latinoamericanos Sin una Sólida Vanguardia Revolucionaria Con organizaciones En todos Estos Países Fundamentalmente Permeadas Por el Socialreformismo Con discurso Socialista Pero con Práctica Capitalista Discurso Socialista Que más Bien Lo que Hacen Es Ubicar En el Pensamiento De las Masas El Socialismo Con Vamos Que las Masas Rechazan Nos Le pudiéramos Decir Si Entra El Socialismo Yo No Lo Quiero Porque Además La verdad Es Que esto No es Socialismo No es Socialismo Aquí en Venezuela No es Socialismo En el Ecuador No es Socialismo En Nicaragua No es Socialismo En El Salvador No es Socialismo En Bolivia Mucho 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 En Argentina Y en Brasil Donde La Contraofensiva Imperialista Está Desarrojando Esa Tendencia Reformista De De Esos Procesos Tendencia Capitalista Y Va Con Todo Pero Lo Concreto Que Queremos Dejar Aquí Sentado Camarada Es Que Que Coroporios Imperialistas Están Desarrollando Una Línea De Recolonización De Recomposición De Su Dominación De Neutralización De Bloques Económicos Y Políticos Emergentes Y En Esa Dirección Es Fundamental Controlar Fuentes Esenciales Para El Desarrollo De Las Confrontaciones En Curso Como Cuales La Energía Como Cuales El Albo Como Cuales La Biodiversidad Como Cuales La Fuerza De Trabajo Como Cuales Los Mercados Ampliados Como Cuales Las Rutas De Comercialización Todo Eso Es lo Que Está En El Fondo En Disputa Como Cuales Lo Que Lo Que Están Intentando Recolonizar Con Mucha Fuerza También Las Conciencias De Los Pueblos Las Conciencias De Los Pueblos Y Ahí El Problema Cultural El Problema Cultural No Es Solamente Decir Las Cosas Y Hacer Una Escuela Teórica El Problema Cultural Es Decir Las Cosas Hacer La Escuela Teórica Pero Hacer La Construcción En La Práctica Que Es Uno De Los Llamamientos Del Décimo Primer Trigésimo Primer Pleno El Comité Central El 31 Pleno Comité Central Hay que Desmascarar A los Enemigos Del Proceso Los Enemigos Imperialistas Y A los Enemigos Entreguista Pero No Basta Con Desmascararlo Hay que Empezar A Hacer Más Hay que Empezar A Construir Más Con Nuestro Pueblo Hay que Empezar A 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 En La Construcción Concreta De Los Desarrollos Productivos De Los Desarrollos Formativos De Los Desarrollos Políticos En El Combate Diario Frente A 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 Más Bien Más Bien De Pasar Porque No Se Trata De 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 A Acompañar El Decir Con El Hacer Y El Hacer Con El Decir A Acompañar La Teoría De La Práctica De La Práctica De La Teoría De 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 De